Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con Historia Total y con la historia del Partido Unificado Marateguista. Esta vez para abordar el trabajo que desarrolló el Partido Unificado Marateguista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 80. Y para eso contamos ahora, hoy día, con Dante Alparo, que estuvo presente en ese periodo. Hola Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Augusto? Gracias por la invitación. Nada, al contrario, gracias por estar acá. Nos vas a ayudar un poco a entender cómo fue el trabajo del PUN en esas épocas. ¿Cómo así se forma el PUN en San Marcos luego de que se fundara a nivel nacional el Partido Unificado Marateguista? Mira, en la década del 80, cuando yo ingreso a San Marcos, la Federación Universitaria había sido tomada después de muchos años por sectores que después fueron a conformar el PUN, la Juventud Marateguista. Y era secretario general Enrique Yacoy, que venía de la Juventud Comunista. Del Partido Comunista Revolucionario. Del Partido Comunista Revolucionario. Y el subsecretario general era Alberto Mendieta, de Patria Roja. En las siguientes elecciones, ya estudiantiles, Alberto Mendieta pasa a ser secretario general de la Federación y Nectalí Carpio, subsecretario general de San Marcos. Pero ya era como Izquierda Unida. En ese proceso, muchos de los jóvenes que habíamos ingresado en los primeros años de los 80, nos habíamos ido integrando a alguna de las organizaciones que existían en San Marcos. O éramos parte de su entorno amical, político, estudiantil. Como la mayoría de mi generación, yo no militaba en ningún partido. Yo ingreso a estudiar en Psicología en el año 80. Y Psicología era el único centro de estudiantes que tenía la JCR en letras. Entonces bajaban compañeros del Centro de Estudiantes de Medicina, que también era uno de los bastiones de la JCR. Y ahí es donde yo tengo amistad con muchos compañeros que eran de la JCR. Y después me he trasladado a Comunicación en el año 81. Y en Comunicación llego a entablar amistad con un compañero que también venía de derecho, que él sí era de la JCR. Yo nunca me integré a la JCR. ¿Cómo se llamaba? Bueno, prefiero no decir nombres ahora porque son compañeros que están en algo de la actividad pública. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Sí, nosotros, su chapa que tuvo en el PUN fue, en la Juventud Mariateguista, fue Julián. Con el compañero, en el año 81-82 nos aglutinamos con otro grupo de compañeros y compañeras y llegamos a establecer un núcleo de estudio. Y entramos al proceso de fundación del Partido Unificado Mariateguista. Sí, entonces el único que tenía militancia política o había tenido una militancia política era este compañero que había venido de derecho. y los demás éramos debutantes en una organización política y el discurso, la prédica, los dirigentes, la propuesta que traía el PUN como una cuestión bastante, como un partido bastante novedoso, nos atrajo. Y en comunicación nosotros éramos aproximadamente, en esa época, te estoy hablando, 82, 83, un promedio de 200 a 210 estudiantes regulares. Y llegamos a tener una militancia de 22 compañeros. O sea, casi el 10% de la escuela militaba con nosotros, no más del 10% de la escuela militaba con nosotros. Y era una cosa pues que, de patria habían dos compañeros conocidos, ¿no? De la juventud mariateguista, éramos, este, en todos lados nos encontraban, en todas las promociones. Esto era comunicaciones. Comunicaciones. Y en otras facultades había también. En otras facultades, este, núcleos buenos hubo en ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales hubieron más compañeros también de la... Ahí sí hubieron compañeros que habían estado anteriormente en la JCR y en BR, ¿no? Que eran parte de los partidos de la unificación. Después, en derecho, ¿no? En derecho hubieron compañeros, la mayoría también que ingresaban por primera vez a la militancia política. También hubieron compañeros que habían tenido algún tipo de experiencia como BR... De militancia de pareja, ¿no? Sí, hasta del MIR, ¿no? Del MIR era, bueno, Víctor Andrés Ponce, ¿no? Este, que después termina dando su vuelco hacia la derecha total. Me imagino que en Medicina también, ¿no? Medicina también. Medicina también fue uno de los fortines, digamos así, de la juventud mariateguista, ¿no? Continuó sobre la base de lo que era la juventud comunista. Y, este, otra escuela fuerte también fue Economía, ¿no? Economía, derecho, este, ciencias sociales, comunicación. Nosotros como Comunicación nos extendimos también con compañeros de bibliotecología, ¿no? ¿Y qué cuadros nombrables tiene como para decirnos...? Cuadros no... Mira, lo que pasa es que hay compañeros que actuaron o tienen ahorita una presencia en la vida nacional, ¿no? Tienen una presencia en la vida nacional, sobre todo en el sector de los derechos humanos, ¿no? Compañeros de derecho, compañeros de economía que por ahí tienen alguna presencia, llegaron al BCR o llegaron, este, como a nivel de funcionarios, ¿no? Pero yo siempre digo que la generación del 80 fue una generación, fue la generación tapada, ¿no? Porque ninguno de los que hicimos política en los 80 pudimos ser los líderes que reemplazara a los de la generación del 70 en izquierda. ¿No? Ninguno de nosotros, digamos, yo no recuerdo de los compañeros, no solo del PUN, sino de Patria, del PC, que hayan llegado a tener una representatividad o un liderazgo fuerte en su organización política o en el país, ¿no? De alguna manera, la constituyente del 78 y las elecciones generales del 80 dispararon los liderazgos de los 70, pues, ¿no? Y en los 90 se abre un gran pozo, ¿no?, un vacío, ¿no?, que hace que los jóvenes que venían en los 80 no encuentren un espacio para su desarrollo. Pero ahí está el otro factor fuerte que golpea a la juventud nuestra, es sendero, ¿no? Estamos hablando del año 85, 86, 87, ¿no?, en el que precisamente Sendero crece, ¿no? ¿Cómo es este crecimiento en San Marcos? Mira, mientras que yo estuve hasta el año 86, Sendero no tuvo, digamos, un crecimiento o una presencia como sí tenía en otras universidades, que podían marchar dentro de la universidad. Ahí la presencia de los partidos de Izquierda Unida en esa época como Patria o nosotros, la juventud maria tevista en menor medida que Patria, teníamos fuerza, ¿no? Nosotros podíamos convocar una marcha y se movilizaba una buena cantidad de estudiantes, ¿no? No hubo una presencia. Tú encontrabas a Sendero, digamos, o a sus aliados de Sendero en esa época, los encontrabas en el comedor o de repente en la vivienda universitaria, pero no lo encontrabas dirigiendo centros de estudiantes, ¿no? Los encontrabas muy marginales de repente en la universidad. Ellos se incursionaban en las aulas, se incursionaban a dar su discurso, ¿no? Me acuerdo mucho desde el 80 cuando estaba en psicología, adentraban y trataban, pues, cabezas de ánfora, cucarachas... Pero era más propaganda. Más propaganda, cucarachas electorales y todas esas cosas. Y aspectos de torno logístico como vivienda, comida, ¿no? El comedor mismo. El comedor y la vivienda, o sea, eran sus lugares donde ellos buscaron que asentar su... Y además que eran donde estaban los estudiantes más carenciados, ¿no? Pero además donde ellos ejercían un control bastante importante, ¿no? Sí, 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 sí. Eran sus fuertes de ellos. Otro aspecto, por ejemplo, para nosotros que yo me he puesto a analizar en algún momento, es que cuando se forma el PUN, ¿no? La juventud que estábamos ahí, éramos una juventud nueva. ¿En qué sentido nueva? ¿No había militado antes? No solo no había militado antes, sino que nueva porque los compañeros más antiguos tenían una militancia... Eran casi de nuestra generación. Los compañeros que se suponían que deberían ayudarnos en nuestro proceso formativo, activo, de crecimiento político, la mayoría de sus compañeros se habían ido a trabajar en la Municipalidad de Lima. Ah, con el proceso este de Barrantes. Con el ingreso de Barrantes, los compañeros que habían estado estudiando, habían ingresado el 7.8, 7.9, ¿no? Que podían brindarnos su experiencia a nosotros, que habíamos ingresado 80, 81, 82, que es donde toma su mayor militancia la juventud. Esos compañeros ya no estaban, ¿no? Entonces, prácticamente fuimos nosotros solos creciendo, desarrollando. Y dime, ¿qué conexión tenía la juventud marateguista con el partido? ¿Cómo se relacionaba? Había... nosotros, por ejemplo, participábamos en escuelas, ¿no? El partido nos daba escuelas de formación política, ¿no? Había la organización de formación. Entonces decía, tal fecha va a haber una escuela de formación, van a estar tal y tal tema, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ir a ese local. Me acuerdo que era... uno de los locales era el de Horacio Urtea, donde funcionó la revista Jaque primero y después Amable. ¿No? Entonces ahí acudíamos nosotros los días sábado. En otras cosas se vinculaba el partido... Bueno, alguien del partido iba a la universidad para un evento, una conferencia que nosotros mismos organizábamos. Y después desarrollábamos nosotros trabajo en campo como juventud. ¿En qué consistía este trabajo en campo, Dante? Nosotros en comunicaciones, por ejemplo, íbamos a veces a algunas zonas, algunos barrios, ¿no? Zonas periféricas, a tratar de hacer algo de comunicación. Estaba muy en boga la discusión de lo que era la comunicación popular y la comunicación... Un profesor, me acuerdo, de comunicaciones, que ya después desapareció, trató de contraponer a la comunicación popular, que él decía que era reaccionaria, la comunicación popular y socialista le llamaban. Y bueno, pues, había... Era una época de mucho sectarismo, mucho dogmatismo, ¿no? Yo me acuerdo que en una discusión una chica llega a decir que era seguidora de este profesor que nosotros teníamos que inventar nuestro propio televisor, ¿no? O sea, eran cosas así... locas, ¿no? Si tú te pones a analizar con el tiempo las cosas que se hicieron, que no se hicieron en San Marcos... Mira, en el... ¿Tú te acuerdas de estos festivales de rock en el río? Ya, claro. Ya. Hubo un concierto acá en Lima, en lo que era Playa Rima, frente al cuartel de la Guardia Republicana, en Los Decibeles, en Rima. Ya. Entonces, dice que el concierto este era rock en el río Rima, le habían llamado. Bien. El concierto este estaba de lo más bacán hasta que sale este grupo con su éxito Sucio Policía. Entonces, comienzan a cantar Sucio Policía, Sucio Policía, y la gente gritaba Sucio Policía. Y los guardias de la República estaban escuchando y viendo, pues, Sucio Policía, y bajaron y desarmaron todito, terminó el concierto. Entonces, los compañeros, los organizadores decidieron hacer este concierto en San Marcos. Y se anunció el concierto en el Bosquecito de Letras. La mañana del concierto, que fue un sábado, se movilizaba, se empezaron a movilizar los de Bandera Roja, los de Patria, y gente que se le conocía que estaba vinculada a Sendero, denunciando la música imperialista que quería llegar a San Marcos. No a la música imperialista en San Marcos, no a esto, no al otro. Entonces, se movilizaban por todo San Marcos. En esa época la movilización no bajaban de 500, 600, 700 personas. Y, entonces, nosotros, los de la juventud mariateguista, con otros sectores de la universidad, también creo que estuvieron los del PC, independientes, muchos independientes, nos movilizamos exigiendo que sí, que haya concierto en San Marcos. No que San Marcos es ciudad abierta, es una universidad. Y, entonces, hasta que alguien dice, ¿saben qué, compañeros? Antes de llegar el enfrentamiento, vámonos a discutir al aula 1A la validez o no de este concierto. Y ahí estuvimos en el aula 1A, y en el cita, por supuesto, discutiendo si se hacía o no se hacía el concierto. Hasta que llegó una carta de los organizadores diciendo que suspendían el concierto porque no había seguridad. O sea, eso se hacía en San Marcos, ¿no? Bueno, la universidad siempre ha sido un centro de debate de ideas, teorías, propuestas, indispensables para cualquier idea de cambio, para cualquier proyecto de cambio en cualquier país, ¿no? La historia es lo que marca eso. Pero es verdad también, como tú señalas, que todo eso se da en un marco de un dogmatismo extremo, complicado muchas veces, que tiene que ver con que la juventud de las universidades, cómo encara el asunto, ¿no? Cómo se encuentra con ideas nuevas, si las asume a veces sin digerirlas, necesitas un tiempo para madurarlo seguramente, ¿no? Y de esto ha habido bastante en San Marcos, ¿no? Así como ha sido cuna de grandes pensamientos, ¿no? También cuna de grandes dogmatismos, probablemente, ¿no? Mira, lo bueno de San Marcos en esa época era que había bastante discusión, bastante interés en aprender, en formarse. Yo me acuerdo que una huelga o una paralización de la universidad podía durar nueve meses en el año, ¿no? O sea, seis meses o cinco meses, suspendían la huelga dos, tres semanas y volvíamos a huelga. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros, al menos, los de la juventud, en comunicación, hacíamos charlas, hacíamos talleres, ¿ya? E invitábamos, invitamos a César Gildebrand, invitamos al embajador de Nicaragua, me acuerdo, para hablar sobre la revolución nicaragüense, invitamos a Raúl González para hablar sobre sendero, en esa época era el senderólogo de moda. Sí, pues. Ya, pero también nos prestábamos los libros, veíamos cine, veíamos películas, hacíamos distintas cosas, o sea, una actividad extraacadémica dentro de la universidad, porque estábamos en huelga, buscábamos que aprovechar esos espacios. Pero también, con un grupo de compañeros, digamos, de este grupo que yo te digo, que después se fue a trabajar a la municipalidad, en el año 82, creo que fue, sacamos una revista que trascendió mucho y pegó mucho fuera de la universidad mismo, porque inclusive algunos de sus artículos fueron tomados por medios nacionales y publicados también ahí, que se llamaba La Casona, ¿ya? y La Casona, yo era el chivolo del grupo, la mayoría eran compañeros que habían ingresado en el 76, 77, 78 a San Marcos, más o menos. Yo era el chivolo del grupo, ellos eran casi todos de sociales y fueron también compañeros que después integrarían lo que, en su mayoría de ellos, integrarían el PUM. Entonces, sacamos un buen producto, una revista impresa, comportada, a cuché y todo, y después yo integro a la revista compañeros que estudiaban conmigo en comunicación y varios de ellos terminan trabajando en grandes medios nacionales, ¿no? O sea, como parte de toda esta experiencia, ¿no? La universidad fue, para nosotros, un proceso de mucho aprendizaje. Y dime algo, ¿qué propuestas tenía el PUM o la juventud marateguista para San Marcos? En el sentido de cómo ayudar a transformar la educación que era tan criticada también en este periodo. Mira, nosotros, te hablo de mi propia experiencia en comunicación, en letras, que además se buscaba que expandiera en otras áreas de la universidad. Pero nosotros buscábamos que mejorar la enseñanza educativa. Entonces, nosotros, una de las primeras cosas que planteamos fue la cátedra paralela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si nos tocaba un profesor que nosotros veíamos que era un tipo dogmático, que su enseñanza, su cátedra, no nos iba a enseñar a nosotros, mucho, nosotros pedíamos un profesor alterno, que los alumnos pudiéramos escoger entre el profesor que nos estaba dando la escuela u otro profesor que nosotros podríamos traer de otra facultad o de otra universidad. ¿Ya? Entonces pedíamos nosotros cátedra paralela o un profesor de la misma facultad que nos enseñe mejor ese curso. Entonces, eso, por ejemplo, dividió al alumnado, ¿no? algunos querían estar con estos profesores que nos ponía a la escuela de repente y otros queríamos estar con los profesores nuevos que traíamos de otras facultades. para hacer esto, que era todo un proceso, nosotros teníamos que hacer toma del local, tomar el centro de estudiación, la facultad, ¿no? Y de alguna manera presionar a las autoridades para que nos puedan dar esto. Es así como nosotros llevamos, por ejemplo, como profesor a Cinesio López. ¿Ya? A Cinesio López nosotros hicimos una toma de la escuela porque queríamos cátedra paralela. Y a Cinesio y a otros profesores, ¿no? Había un grupo de profesoras, me acuerdo, en esa época que eran de la universidad, que enseñaban en la Universidad de Lima pero eran profesores de izquierda. Y profesoras progresistas que tenían una propuesta en cuanto a comunicación alternativa que fueron las que posteriormente fundaron con estudiantes de comunicación de San Marcos este centro Calandre. Ya, ya, claro. ¿Ya? Y estos otros, este, el otro sector de estudiantes, digamos, se oponían a ellas, ¿no? ¿Y con qué pretextos se oponían ellas? No cuestionaban su calidad académica, decían que porque enseñaban en la Universidad de Lima. O sea, nosotros cuestionábamos la calidad académica. Nosotros queríamos una nueva, este, forma de enseñanza con profesores mejor preparados, con metodología. yo llevé un curso de teoría de comunicación uno y dos en el primer y segundo ciclo. Y en el cuarto ciclo un profesor que venía de de otra universidad, este, nos hablaba de teoría y nosotros no sabíamos esa teoría y le decía profesor, ¿de dónde ha sacado esa teoría? Como esto no se lo han enseñado en el primer ciclo, ¿ustedes no han llevado teoría en el primer ciclo? No, no hemos llevado eso. Claro, es que de alguna forma creo había una especie de choque de corriente en la comunicación, ¿no? Creo que podría explicar eso de alguna forma. No, tanto, sino que, por ejemplo, yo tuve después una discusión con este profesor de teoría y yo le dije a usted no se ha estafado porque en vez de enseñarnos teoría de la comunicación lo que nos ha querido enseñar es economía política ¿no? Y mal encima le dije es mi método Ah, mira. Sí, es mi método me dijo es este pero bueno pues después ya nos encontramos con estos problemas posteriores, ¿no? Me imagino que en estos años también había una serie de anécdotas en su trabajo político en San Marcos, ¿no? A ver, cuéntame. Mira, nosotros teníamos en esa época hubo el tema del alce que querían subir el pasaje o nos querían quitar el carnet universitario, pero ¿no? el transporte público en esa época era el transporte público ómnibus, ¿no? Prácticamente no había micros las copias que trajo Fujimori sino eran buses grandes y San Marcos sale y comenzó a capturar los buses que pasaban por la Venezuela y los metimos a San Marcos. Llegamos a tener más de 20 buses en el interior de San Marcos. Entonces, eso también fue parte de un trabajo político que se hizo, ¿no? Este y nosotros teníamos que quedarnos nosotros teníamos que quedarnos para resguardar que no entren los choferes y su gente en la noche a rescatar sus unidades. Nunca pasó eso porque se dijo oye, si entran se quema todo, ¿no? Llegó el momento que se solucionó el problema y se sacaron todos los buses retenidos. Pero me acuerdo que hubo un gran acto de masas en Lima ¿ya? Y un compañero de la Cantuta, un dirigente de la Cantuta entusiasta y él dice, bueno, así como los compañeros de San Marcos han logrado capturar más de 20 unidades e ingresar a su campo universitario, nosotros vamos a meter el tren a la universidad. El tren que pasa por ahí y lo vamos a meter a la universidad. O sea, tú escuchabas cosas bastante disparatadas, resiles. y esa vez que me dices se llevaron un montón de gente a España para venir a España digo, ¿no? Ah, sí, bueno, la versión fue que solo dos se habían quedado detenidos, ¿no? Los habían chequeado a todos y solo dos se habían quedado detenidos. mira, si eso hubiera sido después, pucha, yo creo que solo dos hubieran salido de un único lleno, ¿no? De San Marcos. ¿Pero cómo fue lo previo? No, lo previo es como te dije, la gente sale corriendo de la universidad y se pelea por subir al bus para agarrar asiento. Entonces, cuando está llenecito el bus, cierran la puerta, se paran los policías que estaban ahí adentro, policía e investigaciones en esa época y dice de frente a... Los que habían subido pensaban que era transporte público. Pensaban que era transporte público, pero era un operativo, pues. Y se lo llevaron a la prefectura. Se lo llevaron a la prefectura. No sospecharon nada porque, o sea, obviamente el bus ya está lleno, ya no recogía pasajeros, ¿no? Pero cuando llega a Lima, ¡eh, bajan, bajan! No, acá ya nadie baja, ya pum, de frente a España, ¿no? Pero, mira, después, después, y yo te digo, ya en el año 84, por ejemplo, a mí me detienen en un, cerca a un meeting, a una marcha en San Marcos. Yo no estaba participando en aquella vez de la marcha, pero me detienen porque el bus me deja en una cuadra y ahí justo dobla la tanqueta de la policía y me hacen subir. y de los treinta y tantos estudiantes que habían detenido solo a mí me trasladan a la avenida España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía en mi agenda lo que yo te decía de que nosotros organizábamos conferencias, charlas, ¿no? Entonces, yo tenía reunión con César Gílera, periodismo y seguridad del Estado. Reunión con, en mi agenda, reunión con el embajador de Nicaragua sobre el proceso y liberación de los pueblos. Tenía así... Altamente sospechoso. Altamente sospechoso y tenía teléfonos de Murgugarra, de Javier Díaz Canseco, de Cucho Hay en mi agenda, ¿no? Entonces, me pasaron, o sea, eso, eso que ahora podría pasar como una cuestión, bueno, pues tiene esas amistades o esa conferencia, en los 80 ya era este motivo de que seas intervenido, sospechoso y te pasaban a seguridad del Estado, ¿no? Entonces, a mí me pasan de la policía me pasan a seguridad del Estado. Va, mi hermana era este, amiga, muy amiga de la hija de un, del que había sido director de la PIP hasta el año anterior a eso y entonces lo llama al señor, el señor manda su EDK y le dicen no, mi general, no lo podemos soltar porque ha sido remitido por la policía. Eso fue el día domingo en mi base los compañeros habían hecho una colecta y me llevan pues un suculento desayuno, ¿no? Tamales, su jugo de fresa, cigarros, galletas, chocolate, o sea, todos los mejorcitos me habían comprado los periodicos de la semana, no, me lo lleva y en seguridad del estado dice no, él está incomunicado, no se le puede entregar nada, pero, pero aún siquiera, no, 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 lléveselo o va a ser para nosotros y los compañeros que lo llevaron en ese momento me dijeron, puta de flaco, nos tomamos el mejor desayuno en nuestra vida, o sea, no se pudo, no pudo pasar nada. Y estamos hablando de la época del gobierno de Belagunde, aún. Aún estaba Belagunde, claro, aún estaba Belagunde y mira, y ese puede ser otro de los motivos de por qué nosotros tenemos una generación muy tapada que, digamos, muchos dejaron la militancia política, ¿no? después de que los detuvieron o tuvieron algún problema de ese índole o algún amigo tuvo ese problema porque la misma familia de nosotros fue muy temerosa, ¿no? La misma familia de nosotros era muy temerosa, decía, oye, de repente está metido en algo y no sabemos, ¿no? No sabemos, entonces, la presión de la familia fue muy fuerte, muchos compañeros en hubo una chica que muere, pues, este, porque le está ahí una bomba, ¿no? Por hierbatero, no me acuerdo por qué zona de Graau, Nicolás Sayón, por ahí, le está ahí y esta chica estudiaba en mi escuela, yo ya estaba fuera del colegio, yo ya, del colegio a la universidad, yo ya estaba trabajando en el diario La República, estalla la bomba, muere la chica y dicen, muere, este, terrorista al estallarle la bomba, ¿no? Era estudiante de San Marcos, entonces, un periodista hace una nota y pone, ¿no? Este, no se le conocía militancia política alguna, pero se dice que paraba con lo de la juventud mariateguista, o sea, yo lo busqué a este pata y le dije, oye, ¿tú sabes ese daño que nos estás haciendo? Que les estás haciendo a los muchachos que están estudiando, yo ya no estaba estudiando en la universidad, ahora sí en el 87, 88, ¿tú sabes el daño que les estás haciendo? Porque ahora esos chicos por solo poner, paraban con los chicos de la juventud mariateguista de comunicación, la policía le va a caer y dicho eso, la policía le cayó y cuál es la historia que a esta chica lo de la juventud en ese momento la buscaron porque su papá había sido dirigente, estaba ligado de alguna manera al PUN y la chica dijo que no quería hacer nada con el PUN, o sea, ni siquiera llegó a ser amiga o tener militancia política, pero son los tiempos en los que el clima de violencia política empieza a crecer en el país, se vuelve muy duro, claro, de hecho, por ejemplo, acuérdate, Dante, las redadas que había en Plaza San Martín, en Plaza 2 de Mayo, en Plaza Unión, que cerraban las plazas y obligaban a todos los que estuvieran dentro de las plazas y a los que estaban en los vehículos que circulaban por las plazas a bajarse y si tenías un carné de San Marcos que llevaban adentro, tenías un DNI de Ayacucho que ibas adentro, tenías carné de La Cantuta que ibas adentro, había todo ese escenario, ¿no? Mira, se llegó al caso de que a una pareja de amigos los detienen porque tenían un cassette y le preguntaron qué contenía ese cassette y bueno, los llevaron a la comisaría y tuvieron que escuchar el cassette, que era música romántica, claro, ¿no? O sea, por cualquier cosa, por cualquier motivo, este, te detenían y te, podían tener días, semanas, meses. claro, se endureció bastante el tema, ¿no? Dime en general, y ya para ir terminando, ¿qué enseñanzas te dio eso o qué podríamos sacar como lecciones para el presente de esa experiencia en San Marcos, del Partido Unido del Cámara de Medio? A mí, mucho la organización, ¿no? Este, la organización y el valor ético, ¿no? De los compañeros. Yo creo que tuve buenos compañeros con los cuales yo milité en los 80 en comunicación, este, conocía a los otros compañeros, compañeras de economía, de derecho, este, de medicina, ¿no? Inclusive con algunos de ellos, este, o con muchos de ellos mantengo hasta ahora contacto, pero te digo que en lo que más me gusta o en lo que más me siento yo satisfecho que ninguno de estos compañeros eh, han sido involucrados nunca en nada malo, nada sospechoso, este, en una sociedad donde ahora todo lo malo se sabe al toque, ¿no? Entonces, creo que fui parte de una generación de un grupo que tuvo el valor o tuvo la ética, ¿no? Que el partido de repente, no te digo en todos los casos porque hay casos fuera de mi generación, digamos, este, o en otros sectores de gente que militó con nosotros y que terminó corrompiendo, se terminó pero de alguna forma eran casos puntuales, ¿verdad? Eran casos puntuales, ¿no? Entonces, yo, eh, ese comportamiento ético con estos compañeros que muchos de ellos dejaron de militar después, después de los, bueno, se para el grupo de Pedral, que se va la mayor parte de la juventud del partido unificado, entonces, ahí se van casi todos mis amigos, yo sigo militando hasta el final del PUN, después se entró el proceso del PDD y después hasta la actual el PS, ¿no? Partido Socialista. Pero es verdad, eh, de alguna forma en ese periodo tú puedes constatar que hay una militancia política, con todo, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Temas de ética, de moral, de entrega, una causa que no puede, que no es tangible, que no la puedes mirar, que no tiene beneficio inmediato, pero que tiene un horizonte político, ¿no? común para la población peruana, ¿no? Y tiene esa gente entregada, eso, que es verdad, tú encuentras casos puntuales de corrupción, sí, es verdad, hubo, ¿no? Pero la generalidad, ¿no? Era ese proceso de entrega y compromiso político, ¿no? No como ahora que más bien la excepción es la honestidad, ¿no? Y la generalidad, más bien son procesos de corrupción muy complicados que han llevado al país a la situación en la que estamos, ¿no? No sé si la palabra sería era una juventud muy sana, muy entregada hacia el cambio social, ¿no? Y una juventud que no lo pudo lograr, ¿no? Nosotros no pudimos lograr ese cambio con el que soñamos, con el que luchamos, ¿no? Y yo creo que ahora ya varias décadas después yo siento que estamos dejando un peor mundo del que encontramos, ¿no? Pero creo yo que eso que acabas de decir requiere de una evaluación, ¿no? Porque si tú adviertes hay en Perú un proceso de democratización que ha permitido que muchos sectores, ¿no? que en los 50 y los 60 estaban postergados, ¿no? En las siguientes décadas hayan logrado incluso llegar al Congreso, ser parte del municipio, ser parte del Ejecutivo, estar en situaciones protagónicas en el país, ¿no? Es verdad que hoy estamos en un momento bien complicado producto del nivel de corrupción al que se ha llegado, ¿no? Pero creo que esa juventud de su tiempo fue parte de este proceso de democratización que hoy tenemos, ¿no? Por eso digo, creo que habría que hacer una evaluación mucho más amplia de todos estos procesos que hay en el país, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el rol del campesinado en el país, ¿no? Y cómo se democratizó la tierra, ¿no? Los procesos migratorios y cómo tienen influencia los procesos políticos en Perú, ¿no? Pero sin duda, por lo que me cuenta, por lo que veo, esta generación en la que estuviste tuvo un rol importante en el tipo de procesos, ¿no? Y creo que hay que verlo, ¿no? Hay problemas mayores, este, a veces que el mismo tema de corrupción siendo un problema gravísimo para el país, yo recuerdo mucho, una vez vi un afiche que en el partido, en el Congreso de la Juventud Excomunista de España se iba a tratar el tema sobre cambio climático y nosotros nos reíamos, ¿no? Oye, estos están en otro mundo, ¿no? Están destruyendo y nosotros, por ejemplo, en los 80, eso no estuvo en nuestra agenda. Pero esto, de hecho, está casi nuevo en Perú. Claro, por eso. Y a nivel de las fuerzas políticas, pues me acuerdo, hace como 10 años, Bill Castro escribió en Grama una editorial sobre el tema, 10 o 12 años sobre el cambio climático. ¿Y qué es realmente tomando el tema hace un par de años? Claro, por eso te digo, nosotros ahora estamos dejando un mundo o estamos viviendo un mundo peor de lo que lo recibimos. Claro, no solo me refiero al tema de corrupción. O sea, el tema de corrupción ha estallado y se ha hecho exponencial en cuanto a cantidades porque ahora son mayores las obras, más grandes y hay, digamos, mayores intereses porque esos actos de corrupción salgan. ¿No es cierto? Pero corrupción siempre ha habido. Inclusive, ni el tema de la corrupción hablábamos nosotros en los 80. No, es que la contradicción capital-trabajo era la que predominaba en los análisis, pues, ¿no? Y todo el resto que era parte de la superestructura era como que despreciada por el izquierdo, ¿no? Y bueno, ahora tenemos lo que tenemos, ¿no? Y hay que encarar. Bueno. Oye, y antes de terminar, yo, la verdad, he visto tu programa y yo quisiera rendir un homenaje a un compañero que, un querido compañero muy carismático dentro del partido, ¿no? Que yo lo conocí cuando entro al aparato de comunicaciones del partido, que es este, a Pepe Martínez, el querido Loco Pepe, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue uno de los personajes así carismáticos, muy emblemáticos y muy entregados al partido, ¿no? Loco Pepe Martínez, este, Ardol Biner y Javier Díaz Canseco son tres personajes con los que tuve una relación muy, este, muy estrecha en determinados, determinadas etapas y, cuya memoria siempre es bueno recordar y reivindicar como ejemplo de, del militante político de izquierda. estamos preparando un programa especial justamente para estos compañeros que has mencionado, ¿no? Porque, bueno, empezar que es imposible hablar del PUN sin hablar de Javier, de Raúl, de Ricardo Oles y de Loco Martínez, pues, ¿no? El grande compañero al que siempre recordamos. Y, bueno, para terminar tenemos que decir que ha fallecido Neila Tincopa, la doctora Neila Tincopa, ¿no? Que durante muchos años fue un balbarte de la defensa de derechos humanos en el país, ¿no? Acaba de fallecer hoy, ¿no? Ella fue también asesora de la Confederación Campesina del Perú y lamentamos profundamente su fallecimiento y va a este programa como homenaje a la compañera también. Bueno, muchas gracias Dante por estar acá con nosotros. Gracias, Augusto. Esperamos tenerte de nuevo cualquier rato. Gracias y mi homenaje también para Neila. Bien, volvemos el próximo domingo con Historia Total y la historia del Partido Unificado para Neila Tincopa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!